Si tú fuiste mi sonrisa Es como el sol que no avisa Que en cada mañana me eriza Sin ti no voy tan deprisa Ay, 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 amor Solo tu amor, yeah De corazón Si tú no estás ya conmigo Yo pienso que todo es instinto Aquellos momentos bonitos Que de ese niño convivimos Y a cada segundo Me pongo a pensar Que la vida sin ti Se vive en un mundo No aprendo a seguir De día y de noche Locuras yo siento Pensando yo en ti Y pensando que Siento mi locura No te voy a negar Mil aventuras Yo me pienso Me suelen empezar Como yo sano Esta noche no puedo curar Traemos cura De una vez que estoy notizando Y notizando Siento torbellino Va pasando Siento pasadillas Que me están atormentando Ya le doy todo Por favor Ya lo doy todo Ya lo doy todo Por favor Si tú no estás ya conmigo Yo pienso que todo es instinto Aquellos momentos bonitos Que de ese niño convivimos Y a cada segundo Me pongo a pensar Que la vida sin ti Se vive en un mundo No aprendo a seguir De día y de noche Locuras yo siento Pensando yo en ti Y pensando que Que la vida es temporal Nada es eterno Sonrisa que de niño Tú y yo Como los pienso Cuanto yo lo he pensado Que la vida a tu lado Cuantas cosas que en el mundo Mira me han destrozado Y pensar que la vida Sin ti se mero oscura Locura que ni un cura Me sana esta herida Cuanto extraño abrazarte No existe amor Como un padre Que te llena de consejo Y trate de encaminarme No, 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 no Por favor Siento de aventura Me suele pasar Locura que ni un cura Me puede sanar Lo que no es bueno Es que mi alma Me trate de dañar Mira mi estado divagando Mi estado normal Parezco un bobo No comprendo Y no me entiende Que padezco Locura que mi vida Que revive El que está muerto Millando son las camas Que revive el sentimiento Bendigo los que aman Esos padres Si tú no estás ya conmigo Yo pienso que todo es instinto Aquellos momentos bonitos Que desde niño convivimos Y a cada segundo Me pongo a pensar Que la vida sin ti Se vive en un mundo No aprendo a seguir De día y de noche Locura yo siento Pensando yo en ti Y pensando que Carillito mío Pero no me diga Solo tu amor Solo tu amor Como tu te daño pa' Luis Martínez Del Oriente Se ve ya Se ve ya Se ve ya la produce Turísimo Compana Producciones ¡Ja!